Vale, tenemos dos nuevos ascensos, bueno, la anarquía ha subido y bajado Y tenemos Tercer nivel, ojo, agente especial, control de masas Zephyr corre a toda velocidad y ataca a todos los enemigos cercanos antes de volver a su posición original Dos turnos de enfriamiento Corre a toda velocidad y ataca a todos los enemigos cercanos O sea, a lo mejor trazas una línea y todos los que te cruces le haces Me parece bastante interesting Muy guay esta habilidad Vamos a ver la habilidad que ha aprendido Acción Supongo que la definitiva La de agente principal, la de bloqueado terremoto Acción salta y golpea con fuerza al suelo Destruye las zonas de cobertura cercanas e infligiendo daño a las unidades próximas Un uso por misión Salta Hulk Y pega una castaña, un castañazo Vale, a lo mejor ahora Acción puede aprender algo aquí Sí, suma la habilidad contraataque Vale, Acción deja de ser titular Y nos vamos a llevar a Verge Tenemos una compra gratis ¿Qué compramos? La munición perforante 100 de elerio O Esto que es un subfusil Disparo en cadena Este Ojo, y que puedo mejorar la actividad que no la he mejorado de hecho Ahí, de hecho puedo conseguir las dos habilidades ¿Cuál es esta? A la saca Y este está muy chunga Este está a tope Este está a tope Este está a tope Este está a tope Este no La mejoramos La mejoramos Este está a tope Este está a tope Ahora esta también está a tope Y falta esta Que también le falta Me falta una mejora Y tendré todas las mejoras Al menos al máximo Después ya solo hace falta cambiar Si quiero Otro tipo de ingreso Vale, un momentín A esto le queda un día Dos días ahora Vale, pues vamos a hacer la siguiente Bueno, esto es automático Apoyo a asalto comisaría Vale, este ya vuelve a estar bien El mundo en el que vives Sabes que no es lo que nos prometieron Una vida sin dolor Centros urbanos limpios Un orden mundial consentido Pero ahora Los animales dirigen el zoo Y disfrutan manchando las paredes No te adaptes No cambies Pues ahora caminas Por la escalera enlazada Venga Vamos a ir así Ahora puedo hacer una de estas dos Te llevo O desatado Porque esta faltan cuatro días Para desocultarla Aquí puedo bajar Dos en la anarquía Cuarenta información Veinte de lerio Echenta información Y más un día Para revelar la operación O sea, lo hago más rápido O Un cargador ampliado Superior de arma Sistema de puntería Pues linda Cuantas mejoras de arma Blindados O sea, el nivel de respuesta Del enemigo aumentado En esta misión Voy a hacer esta Que te da un montón De mejoras de armas Con mi super equipo XCOM Ojo, un momento ¿No había conseguido una arma nueva? Esta lleva el subfusil Pero tengo aquí El que he comprado Da disparo en cadena Ahí estamos Pues Adelante equipo XCOM Vamos a por ellos Tenemos al VIP Antes que el enemigo Preparaos para evacuar Pues venga Vamos a Extraer al VIP Adelante equipo Falange Grisalida neonata Grisalida neonata Pues escupita Con tóxico Vamos Hola y vaya Veo al VIP Escoltadlo a la zona De evacuación Bueno Venga Empezamos nosotros Vamos a ponerle escudo Al VIP Porque no me fío Ahí le doy 15 de puntería Tira la granada Cegadora Lanzando Cegadora Cegadora va Un momento Es que no sé Es que no sé dónde tengo que ir Ahí arriba Disparo en abanico Vamos Son tres disparos Sayonara babies Activando bloqueo En marcha Ya está invocando Hay que destruir al negromante Este rifle que tiene Oh, cerdo ¿Qué? No he estado fino Oh, vega, esos dos ¿Te gusta mi pistolita? Uf Son durísimos estos Por favor Pues podría hacer el disparo en cadena A lo mejor va bien Bueno, si tiro el veneno aquí va a ser un poco chungo Y aquí hay muchos inocentes Vamos a ver el disparo en cadena He liquidado a un enemigo Me han dado Pero puedo aguantar Poco en el contrabandista que me lo matan Esto es insoportable Hey, mi control mental no puedo Porque me he quemado Otro enemigo abatido Buen disparo Desorientado Intenta matar más VIP ¡Dios! Se muere Se muere No puedo curarle Está quemándose Cubro la distancia Me han dado Pero sigo en pie Deja mi escuadrón en paz Ostras, que este tiene botiquín ¡Dios! ¡Avanzo! ¡Estás muerto! Se acabó ¡Las llamas se acercan! ¡Largo de ahí! ¡Hasta este se está muriendo! ¡Las quemaduras! ¡Qué rayadas! ¡Largo de ahí! ¡Abatiendo el objetivo! ¡Cargado! Tío, encima un robot. Se muere ahora quemado tío. Que suerte. A lo mejor la quemadura no te puede dejar incapacitado. Te deja mínimo uno de vida. Correde insensatos. Correde insensatos. Me preparo para flanquear. Toma. Ha rebotado. Ese blindaje es duro. Conteniendo al objetivo. Colines. Van a salir todos hechos polvo de aquí. Sí, no te puede morir quemado. Y lo que mejor es que no puedo utilizar los poderes siónicos. A lo mejor cuando te estás quemando no... Avanzo, rápido. Te veo. Demasiado cerca para mi gusto. Voy hacia el objetivo. Activo. Activo y bloqueo. No. Nos largamos. Empieza a escasear la munición. Necesito un ángulo mejor. Los enemigos están alerta. Ah, está luego, maricarme. Aún sirvo para esto. Todo en orden. No. Erradicando. Ya está, ya. Los dos siguientes son los míos. Vámonos. Ahora puedo utilizar los míos. El camino. Cuando te estás quemando no puedes, tío. Como que no te deja concentrarte. No lo sabía. Qué cheto. Te encarcelaron. Te encarcelaron. Te metieron en una jaula para hacerte pruebas. Por lo que eras. Y luego, una última humillación. Tú. Uno de los amos de este mundo. Obligado a jurar lealtad. A ellos. Querían tu palabra. Pero, ¿qué hay de sus palabras? No significan nada. No estabais en la cárcel. Era un campo de repatriación. Dicho así, no suena tan mal. Un lugar donde su asquerosa prole desperdicia sus veranos. Pero tú ves la verdad. El viejo mundo. Erigido donde lo ahogamos. No te adaptes. No cambies. Pues ahora caminas por la escalera enlazada. No. 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 ¡Suscríbete!